Puedes irte ya No te lleves esa foto Que en la discusión le has dejado el vidrio roto Debes serenarte, no, no te vayas mal Que voy a derrumbarme si te veo llorar Abrázame, que soy tu amigo confidente a pesar de todo Y olvídame, yo así tranquilo de alma, cuerpo y mente porque lo di todo Para que tú me quieras derribé los muros que nos separaban Y descarté de a poco todos mis errores que te molestaban Para que tú me quieras dibujé la luna sobre tu ventana Para que durmieras más enamorada y así te despertarás Para que tú me quieras me olvide de todo hasta de mí mismo Dejé a un lado el orgullo y te entregué mi vida sin más egoísmo Para que tú me quieras abrazo partido, luché codo a codo Que el amor más simple y más grande de todos No hizo nunca trampa Para que lo olvidara Agatha Con la grande del interior Y te veo marchar por la calle de espalda Hoy la noche es gris, tengo un nudo en la garganta Y al llegar a casa caigo en el sillón Pensando en las cosas que entregué por amor Para que tú me quieras derribé los muros que nos separaban Y descarté de a poco todos mis errores que te molestaban Para que tú me quieras dibujé la luna sobre tu ventana Para que durmieras más enamorada Y así te despertarás Para que tú me quieras me olvide de todo hasta de mí mismo Dejé a un lado el orgullo y te entregué mi vida sin más egoísmo Para que tú me quieras abrazo partido, luché codo a codo Que el amor más simple y más grande de todos No hizo nunca trampa Para que tú me quieras Para que tú me quieras Para que tú me quieras Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Para vos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llames a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo No, no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no nos llames a él A él No llores por él Levantame las manos, lo hacemos Para acá y para allá Para acá y para allá Eso Sube, sube Chiquito la banda dice Sabes que mi amor, solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña, amor Hoy y mientras quiero acariciarte Hoy y mientras voy a enamorarte Hoy y mientras quiero acariciarte Hoy y mientras voy a enamorarte Hoy y mientras voy a enamorarte Quiero decirte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Yo te amo Yo te amo Y aquí estamos A puro sabor Y sentimiento Cumbia, cumbia, cumbia base No le digas que en la cama Él es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él Que solo con él llegas al final En el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No le mientas más No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras Que nos revolcábamos en el amor La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras De ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientes más Conmigo te gustó Sí, cumbia Y sentimiento Conmigo te gustó corazón Cumbia, cumbia, cumbia base No le digas que en la cama él es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegas al final En el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No le mientas más No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor La noche entera La noche entera Y te gustaba como lo hacía yo De mil maneras De ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó ¡Síguelo! ¡Seguimos! Cuentos clásicos Corazón Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a pedir que bese tus mejores partes? Y a enseñarle como a mí Cómo hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte Cómo me gusta a ti Cómo me gusta a mí Dime quién te hace el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién se hacía ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al de él? ¿Y con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a pedir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a pedir que bese tus mejores partes? ¿Y a enseñarle como a mí? ¿Y a enseñarle como a mí? ¿Cómo hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora Tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién es el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién no hace por mí? ¿Quién sueño ahora donde yo dormí? Dime quién es el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién no hace por mí? ¿Quién sueño ahora donde yo dormí? ¿Quién sueño ahora donde yo dormí? ¿Quién sueño está tocándote ahora? Encimando tu cuerpo al de él? Dime quién es el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién sueño ahora donde yo dormí? Dime quién ¿Cómo suena ese teclado maestro? Te traje cú Lucas Zahual ¡Qué lindo, qué lindo! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Te avance Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace extremecer Yo contigo Soy a la banda Y desde Melo A todas partes del Uruguay Claro que sí Dona Cete Clau Maestro Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Besando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Pintando las paredes ¿Cómo te voy a olvidar? 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 No me voy a olvidar? No, no me voy a olvidar No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños Me voy a perder Y con un corazón sin latidos Extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Si me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro El sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando El no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no dejes de amarte Yeah Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Yeah Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Sentimiento Y con tantas canciones que regalarte Sebastián Sebastián ¡Viva, vida, vida! No voy a estar bien Si es verdad que me mata la angustia Y me quema la piel Si me queda una vida sin ti No la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Yeah Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando El no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Yeah Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando El no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Yeah Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Yeah Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Te dejaré la puerta abierta por si hoy Me dices que lo nuestro ya se terminó Pero que quede claro no es decisión mía Vida mía No buscaré culpable ni una explicación Ya no seré la víctima ni el perdedor Si yo se lo he quedado por estar contigo Y no me olvido Ya no voy a insistirte de nuevo Ya no juego a tanto ojo este juego Ahora soy yo Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Le cerraré la puerta al dolor Me heriste y no dudaste en perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Creías que quien perdía era yo Tu jugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Te dejaré la puerta abierta por si hoy Me dices que lo nuestro ya se terminó Pero que quede claro no es decisión mía No buscaré culpable ni una explicación Ya no seré la víctima ni el perdedor Si yo se lo he quedado por estar contigo Y no me olvido Ya no voy a insistirte de nuevo Ya no juego a tanto ojo este juego Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Le cerraré la puerta al dolor Me heriste y no dudaste en perder mi amor Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Creías que quien perdía era yo Tu jugaste y ahora que te arrepientes Yo te digo adiós Ya no voy a perder más tiempo Aunque de nada me arrepiento Te dejaré la puerta abierta Y solo quedará el recuerdo Ahora soy yo Quien deja libre tu corazón Le cerraré la puerta al dolor 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 Y solo quedará el recuerdo Hoy la luna apareció Mis complejos se terminan Hoy cambio tu indiferencia por una cerveza fría El juego se terminó Yo lastimaste con mentiras Que juega con el amor Ya no merece compañía Hoy salgo con mis amigas Que fui tu trapo esta noche se me olvida Ser posesivo nunca fue sentir amor Hoy salgo con mis amigas Que fui tu trapo esta noche se me olvida Muchos engaños yo también fuera tu estima Ser posesivo nunca fue sentir amor Y yo bailo sola, sola Es mejor estar sola, sola Que buscar afecto en quien no sabe de amor Y yo bailo sola, sola Es mejor estar sola, sola Esta noche olvido lo que me hacías vos Lo que me hacías vos Siempre jugaste con mi vida Tus intenciones solo causaron heridas Pero lo malo no perdura en esta vida Hoy tu castillo se destruye mi amor Siempre jugaste con mi vida Causando heridas Y yo bailo sola, sola, sola Es mejor estar sola, sola Que buscar afecto en quien no sabe de amor Y yo bailo sola, sola Es mejor estar sola, sola Esta noche olvido lo que me hacías vos Lo que me hacías vos Y otra vez corazón Canciones para enamorarte Escucha Prepara, eh No me dolió No me hizo ni cosquillas Este adiós No me afectó Al final yo creo Me hiciste un gran favor No me dolió Hasta el momento aún me late el corazón No se traumó Yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó No era una relación estable entre los dos Fue tu traición la mejor solución Para esta situación No me dolió No me dolió que me dijeras Que no sentías nada por mí Porque fue más poquito Lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo No te voy a necesitar No te voy a necesitar No me dolió que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Y te lo digo sin rencor No me dolió Mucho amor Mucho sentimiento Escucha Natanael No me dolió No me hizo ni cosquillas Es que a Dios No me afectó Al final yo creo Me hiciste un gran favor No me dolió Hasta el momento Aún me late el corazón No se traumó Yo que pensé que moriría sin tu amor No me extrañó No era una relación estable entre los dos Fue tu traición Fue tu traición la mejor solución Para esta situación No me dolió que me dijeras Que no sentías nada por mí Porque fue más poquito Lo que yo sentía por ti No me dolió tu despedida Nunca dejé de respirar Creo que te fuiste justo a tiempo No te voy a necesitar No me dolió Que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Y te lo digo sin rencor No me dolió No me dolió Que me engañaras No me hizo daño tu traición No fuiste lo que yo esperaba Y te lo digo sin rencor No me dolió Te lo digo sin rencor No me dolió Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luz No me dolió 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 Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando No me dolió Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Así Te amo Y aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Oh No dame un fin Díselo piña Díselo Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Así Así Te amo Y aunque no es tan fácil De decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Uy Te amo 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 Te amo